Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos un saludo y les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Fue asesinada una lideresa indígena en el municipio de Tame. Líderes indígenas y políticos solicitan que se esclarezca el homicidio de esta mujer. Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación realizaron varios allanamientos en el municipio de Arauca. Lograron la captura de varias personas. También incautaron sustancias psicoactivas. Hombre de nacionalidad venezolana atacó a una mujer con arma blanca y le burtó 5 millones de pesos. Autoridades investigan los videos de una cámara de seguridad. Administración de la Terminal de Transporte de Arauca pone en cintura la empresa Libertadores. Tendrán que despachar sus buses desde la terminal. Comerciantes de la Terminal de Transporte denuncian el incremento de vendedores ambulante. Exigen más control por parte de la administración. Alcaldía Arauquita realizará mantenimiento de la vía alterna en Peralonso. Esperan el giro de los 10 mil millones de pesos para iniciar la obra. Todo listo para la semana por la paz en el departamento de Arauca. Cada municipio tendrá su programación diferente. Fue encontrada asesinada una lideresa indígena y fundadora del movimiento político MAIS en el municipio de Tame. Exigen al gobierno departamental y nacional que se investigue el homicidio de la indígena. Esta es Magdalena Cucubana, lideresa indígena y fundadora del movimiento alternativo de indígena social MAIS, quien fue encontrada asesinada en el municipio de Tame. Bueno, es lamentable este hecho ocurrido en el municipio de Tame. La asociación en cabeza de la asesoría jurídica de Azcatidar conoció el hecho el día de hoy en la mañana. Lamentamos este suceso, exhortamos a las autoridades a que se investiguen, a que hagan las investigaciones pertinentes y que este suceso no quede en la impunidad. Ya que debido a la alteración del orden público que viene presentando el departamento de Arauca, las comunidades indígenas, tanto la asociación de cabildos indígenas Azcatidar y la asociación de Azocata, se han visto inmersas en este conflicto que representa el país, más exactamente en el departamento de Arauca, donde se han venido presentando homicidios a líderes indígenas. Hoy se presentó el hecho de esta lideresa, se han venido presentando hechos victimizantes a las comunidades indígenas, lo cual representa un peligro para estos pueblos indígenas. También le hicieron un llamado al gobierno departamental y nacional para que se investigue este homicidio. Exhortamos al gobierno departamental y al nacional a que tengan esa prevalencia por los pueblos indígenas. Al conocerse el asesinato de la líder indígena, Entame, y fundadora del movimiento político Maíz, de inmediato sus integrantes rechazaron los hechos. El día de hoy, en las horas de la madrugada, pues fuimos informados del atroz crimen de una dirigente de los macarieros, llamada Magdalena Cucubaná, una mujer que fue formadora e instructora de las nuevas juventudes en la vida de nuestro municipio, de los indígenas, de nuestro municipio de Tame. Ella pertenecía a los macarieros y esta gente se ha distinguido por ser una de las personas impulsadoras de la cultura de nuestros ancestros. El candidato a la asamblea departamental por esta colectividad, Jesús Sarmiento, dijo que ella había sido madre de tres gobernadores indígenas en Tame. La madre de tres gobernadores, ella nos ha dejado un grato recuerdo y exhortamos a las autoridades para que de verdad no se vaya a quedar en la impunidad este atroz crimen. Como quiera que ya anteriormente han sucedido casos muy similares y en estos momentos nosotros estamos preocupados porque las autoridades no vayan a dejar pasar esto como uno más. Las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para que se esclarezca este nuevo homicidio. Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de seis personas por microtráfico en la capital araucana. También se incautó gran cantidad de sustancias psicoactivas en las viviendas allanadas. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizó varios allanamientos en el municipio de Arauca desarticulando a una red de ventas de drogas en la capital araucana. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y nuestras fuerzas militares siguen dando una lucha frontal contra los grupos delictivos organizados que se dedican al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por eso en los últimos días se realizaron una serie de diligencias de allanamiento y registro que han dado resultados importantes y contundentes a estas estructuras dedicadas a este delito. El comandante de la Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se incautó gran cantidad de sustancias alucinógenas. Una diligencia de allanamiento y registro se realizó en el barrio 7 de Agosto del municipio de Arauca donde se logra la captura en flagrancia de tres personas. Una de ellas, un reconocido expendedor de estupefacientes conocido como alias El Negro. Estas personas desde la comodidad de sus residencias se dedicaban a la distribución a domicilio de estas sustancias. En esta diligencia se logró la incautación de 180 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana, la incautación de un arma de fogueo, la incautación de aproximadamente 4 millones de pesos producto de la venta de estas sustancias y seis equipos de telefonía móvil celular. También se realizó operativos en la cancha de Los Guires y se logró la captura de alias El Coco. Igualmente, en otra diligencia realizada en el barrio Los Guires, se logra la captura por orden judicial, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de una persona de nacionalidad venezolana conocida como alias El Coco. Esta persona ya había sido capturada en el pasado cuando se desvertebró la estructura denominada Los Invasores. Igualmente, en esta diligencia se logra la aprehensión de un menor de 17 años de edad, también de nacionalidad venezolana. El acto oficial manifestó que durante el año 2019 se han realizado más de 50 allanamientos. Este es un golpe contundente a estas estructuras. Es importante mencionar que en lo corrido de este año se han realizado 56 diligencias de allanamiento y registro, de las cuales 24 han sido focalizadas para desvertebrar estas estructuras dedicadas al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hemos realizado un total de 104 capturas por este delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de las cuales 76 capturas han sido en flagrancia y 28 capturas por orden judicial. Las autoridades del Departamento de Arauca siguen en la lucha contra la venta y expendidos de sustancias psicoactivas. De las 104 capturas, 42 han sido de personas de nacionalidad venezolana. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las fuerzas militares y las autoridades seguimos dando una lucha frontal contra estas estructuras que afectan a la sociedad araucana y especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Los operativos continuarán en todo el Departamento de Arauca con el fin de desarticular estas bandas delincuenciales. Y mujer se salvó de milagro de ser asesinada con arma blanca por un delincuente en el barrio Unión del municipio de Arauca. El delincuente la obligó a ingresar a la vivienda y le hurtó 5 millones de pesos de un crédito. Un hombre atacó a una mujer con un cuchillo en el barrio Unión obligándola a ingresar a su vivienda y hurtándole 5 millones de pesos. Al parecer el delincuente es de nacionalidad venezolana. Yo salí a comprarme unas cosas para desayunar, el tipo me estaba esperando aquí afuera, me agarró, me dijo que abriera la reja, me puso un cuchillo en la barriga y me dijo que abriera la reja y yo le dije que no. Y él me agarró a la fuerza y me dijo que las abriera, yo las abrí. Y él cuando estaba adentro me agarró del pelo, me dijo que le diera la plata, entonces yo le dije que cuál plata y él me dijo que le diera la plata, que le diera la plata. Yo estoy operada, tengo 15 días de operada, ¿cómo iba a luchar yo sola? Y él se metió, revolcó todo, sacó la plata, sacó una alcancía de mi tía y cuando yo quise salir corriendo a esconderme en la pieza, él me agarró y me tiró al piso y me decía que se quita a gonorrea si quiere que la aguante. Y como yo hice así, él me alcanzó a cortar la camisa. Doña Nancy Castillo le narró a Noticias La Lupa Araucana que el delincuente tiene acento venezolano. Él tiene un acento venezolano porque cuando él me decía a gonorrea y huecuta, yo le miré el acento a él y es un acento venezolano. Es un hombre alto, borelo, tiene una camisa blanca, una gorra negra, una vermuga y anda en chanclas. La familia afectada por el delincuente de nacionalidad venezolana aseguraron que le surtó 5 millones de pesos. 5 millones de pesos más una alcancía, esa es la plata y era de nosotros. El hombre armado con un cuchillo ingresó a la vivienda y la requisó toda hasta dar con el dinero. Y revisó todo y sacó todo y aquí en esta casa viven una manada de viciosos, viven un poco de puta y nosotros estamos cansados de decirles que vengan a sacar a esa gente. Y aquí no han sacado a nadie, ahí vive pura gente venezolana. Ahí en esa casa venden vicios, nosotros que somos vecinos nos hemos dado de cuenta. Y no es la primera vez que nos roban, ya es la segunda vez porque la primera me robaron dos ciclas, me sacaron dos ciclas también de mi casa, me sacaron unas cosas que yo tenía para vender. O sea, ya es la segunda vez que nos pasa eso, estamos cansados de decirle a ese señor, saque a esa gente. Al parecer en la vivienda aledaña viven varias personas de nacionalidad venezolana. Por ahí viven como unas 20 personas y no es más. Ahí venden vicios, ahí viven putas, ahí viven viciosos, ahí viven de toda clase de personas viven en esa casa. Doña Nancy Castillo le hizo un llamado a las autoridades para que realicen algunos allanamientos en la vivienda de enseguida. Yo lo único que le digo es que por favor pongan más cuidado, que saquen esa gente de ahí, porque por esa gente a nosotros nos están robando acá en el barrio. Eso es lo que yo quiero que hagan, que hagan algo, que hablen con ese señor, que saquen esa gente. Nosotros ya no queremos tener más esa gente como vecina, todo el tiempo vivimos con miedo, nunca podemos tener las redes abiertas por lo mismo. De inmediato al presentarse el hurto, familiares llamaron a la Policía Nacional para que atendiera el caso. Y vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, del Centro Democrático. Desde el Complejo Deportivo del Barrio Unión, construido durante la administración de Luis Emilio Tobar Bello, como alcalde del municipio de Arauca en su periodo 2012-2015, les damos la bienvenida. El fin de semana anterior nuestro candidato visitó la zona rural del municipio de Arauca. Las veredas Matepiña, Flor Amarillo, Los Arrecifes y Los Caballos le dicen sí a la propuesta Arauca pa' todos. Continuamos nuestro noticiero desde el Colegio Camilo Torres, institución educativa que fue remodelada en su totalidad durante la administración de Tobar Bello como alcalde de Arauca. La semana pasada estuvimos en nuestro habitual Casa a Casa, recorrimos el barrio Miramar y Pedrónel Jiménez. Nos encontramos en la urbanización María Emilia, ciudadela que fue construida durante la administración de Luis Emilio Tobar Bello como alcalde de Arauca. El domingo anterior nuestro candidato visitó el Corregimiento del Caracol. Corregimiento que se proyecta como el más ganadero de la capital araucana. Muchas gracias a toda la gente del Caracol que nos recibió, que escuchó nuestra propuesta. Esa apuesta tan grande que tenemos para la sabana de Arauca en el tema de la ganadería. Esa apuesta tan grande que tenemos en el agro araucano como sector importante de nuestra productividad. Muchas gracias Caracol. Siempre he sentido el cariño, siempre he sentido el calor al llegar aquí y hoy no fue la diferencia. Muchas gracias. Desde el barrio Las Corocoras, barrio que Tobar Bello embelleció durante su administración como alcalde de Arauca, con el mejoramiento de vías y la recuperación de escenarios deportivos, les recuerdo. Este 27 de octubre mi elección y mi decisión para la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático es Luis Emilio Tobar Bello. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. En septiembre, el humor y el entretenimiento es junto a confiar con la presentación de la comedia cátedra ¿Cómo convertirse en un hombre de éxito? Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho llevada al teatro. ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia. La recocha simple es dos personas que se atraen. Única presentación este 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Los Libertadores a partir de las 7 y 30 de la noche. Boletería en la sede administrativa de la caja o al 885-8000, extensión 205 o 214. Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Ducha y gloria luchando en la calle. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal. Marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón. Campo Productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobarbello, gobernador 2020-2023. La terminal de transporte de Arauca puso en cintura a la empresa Libertadores para que despachen en sus vehículos desde el interior de la terminal terrestre. También hicieron un llamado a la policía de tránsito para que realice los operativos. La empresa de transporte de los Libertadores viene desacatando el reglamento interno de la terminal de transporte del municipio de Arauca. Estarían implementando horarios de rutas que no están autorizadas. Ha venido reiterativamente la empresa Libertadores en un desacato en el ordenamiento jurídico de la terminal, el manual operativo y fuera de eso violando flagrantemente el decreto 2762 y un decreto municipal que es el 187 del 2004. Entonces, cada que nosotros tomamos una medida para que haya orden dentro de la terminal, ellos se tiran en el desacato del ordenamiento del terminal, que porque ellos aducen de que por no estar homologado nosotros no le podemos hacer nada. El administrador de la terminal de transporte de Arauca convocó a una reunión de inmediato a estas empresas para dejarle claro las medidas adoptadas por la terminal. Hicimos una reunión con la policía, hicimos una reunión con un representante de la alcaldía, con la junta directiva y con los despachadores de cada una de las empresas, donde le hacía una exposición del decreto 187 del 2004, donde obliga a todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte a que deben despachar de la terminal que fue diseñada para eso, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial municipal. Entonces, tuvimos una conversación bastante extensiva, hasta la una de la tarde más o menos, y se le hizo claridad a cada una de las empresas del deber de cumplir con el ordenamiento operativo que tiene la terminal para que cumplan y no verse abocados a una sanción. Según el administrador de la terminal de transporte Arauca, Marlon Valois, les tocó cerrarle las puertas de la terminal a Libertadores. Como habían entrado en desacato de no pagar la prueba de alcoholemia y a no pagar el derecho a muelle para descargue, descenso y descenso de pasajeros, pues nosotros le trancamos las puertas del terminal y le dijimos que no le generábamos más despacho, porque no pagaban la prueba de alcoholemia, que es una obligación. En el plan de seguridad vial es una obligación de que cada uno de los conductores se hagan la prueba de alcoholemia y ya varios conductores de esa empresa de Libertadores han salido con prueba positiva. Al parecer la empresa de Libertadores estaría despachando desde afuera de la terminal. Sí, claro, porque como no me pagaban, pues entonces vayan y atiendan, despachen desde allá afuera y allá, fragrantemente así como se lo estoy diciendo, estaban despachando y no hubo ninguna autoridad, sabiendo que eso no lo pueden hacer, no hubo ninguna autoridad que pudiera inmovilizar un vehículo de esos o los vehículos que estaban despachando allá en ascenso y descenso, poniendo en riesgo cada uno de los pasajeros que ingresan a la terminal. También se le hizo un llamado a la Policía de Tránsito y Carretera para que realicen los operativos a las afueras de la terminal de transporte. Estamos en esas conversaciones, que la Policía de Tránsito nos colabore, que por favor nos colabore en ejercer el control con esta empresa porque es la única empresa, aquí está Transodiente, está Alianza, está Copetran y ninguna de esas empresas pone problemas. Luego de las medidas tomadas por la administración de la terminal, la empresa de los Libertadores volvió a despachar desde las instalaciones nuevamente. Comerciantes de la terminal de transporte del municipio de Arauca dicen que la invasión de los vendedores ambulantes los tiene en la quiebra. Le exigieron a la administración del terminal más control. A la terminal de transporte del municipio de Arauca estarían siendo invadidas por vendedores ambulantes y esto estaría generando pérdidas para los locales comerciales que están ubicados dentro de la terminal terrestre. Pues desde hace unos meses para acá venimos siendo atropellados los propios que tenemos comercio acá. Nosotros le hemos dicho al señor Marlon, al administrador, que solucione ese problema porque si bien es cierto que pobrecitos los venezolanos, entre comillas, y que les dan muchas ayudas y todo, nosotros como colombianos somos también pobrecitos. Entonces necesitamos que las cosas sean en equidad, en igualdad, o todos en el piso o todos en la cama. Doña Ligia Gutiérrez manifestó que todos los comerciantes que están dentro de la terminal cancelan impuestos. Nosotros pagamos industria y comercio, cámara de comercio y los arrendos que corresponden a esta situación. Si vemos este terminal, tampoco está homologado ni legalizado, pero por lo menos le damos gracias a Dios que aquí llevamos la papa para la casa. Pero ¿en qué condiciones? Salimos de semana en semana en paro, salimos de semana en semana en restricción vehicular porque las vías están, que no se pueden transitar. Y ahora tenemos el problema que hay un proceso por competencias de leales, lo diría yo. Hay una gente que los ponen gratis, hay otros que no. Hay unos horarios que deben de respetar y otros que no pueden. Para Doña Ligia Gutiérrez, una de las grandes problemáticas es que la empresa Libertadores estaría sacando a los pasajeros de la terminal. Respetuosamente a las dos empresas, la de Contraincortinental y Libertadores, ellos tienen su ruta, lo que pasa es que aquí también la gente está mamá de pagar tanto impuesto y obviamente Sugamú si quiere sacar otra ruta. Que se la den o no, eso es problema de administración. Pero esos problemas nos afectan a todo el comercio porque la gente dice no, el terminal está en paro, el terminal no está en paro. El problema es que están saliendo los carros afuera, los está despachando Libertadores, entonces los demás quedamos frenados. A ellos les imposibilitan salir allá afuera a la vía. Pero Libertadores está sacando sus pasajeros allá, ¿por qué? Porque la mala administración que ha habido aquí siempre se ha metido con todos, pero a la hora de la verdad no solucionan nada. También aseguró que personas estarían llegando a la terminal de transporte a vender almuerzos. Creo que aquí la entrada a todos nos está afectando, a los restaurantes también. Hay gente que entra aquí a vender almuerzos a dos mil pesos y los restaurantes venden a cinco mil pesos. Dígame, ¿a quién van a ofrecer? Pues al de dos mil pesos. Entonces nosotros le hacemos un llamado muy respetuosamente, aunque a mí me han catalogado de problemática, pero la verdad es que uno tiene que reclamar los derechos, los mecanismos de participación. Cada día la problemática en la terminal de transporte se agudiza más, porque al parecer la administración del terminal le falta más mano dura para sacar a los vendedores ambulantes. La alcaldía de Arauquita se comprometió a realizarle mantenimiento a la vía alterna en el sector de Peralonso, en Arauquita. Administración departamental solo espera el giro de los recursos por el Ministerio de Hacienda. La administración departamental, la alcaldía de Arauquita y los conductores se reunieron y se llegó a un acuerdo para realizar un mantenimiento a la vía alterna en el sector de Peralonso, en Arauquita. La semana pasada, a raíz del cierre de vía que hicieron los transportadores intermunicipales, hubo una reunión en la alcaldía de Arauquita, donde se revisó la situación actual de la movilidad en el sector y por parte de la administración municipal se acordó hacer un seguimiento y hacerle un mantenimiento, mejorar la vía que sirve de vía alterna, la que se construyó este año al comienzo y que pues obviamente está en malas condiciones por el tránsito pesado de vehículos que permanentemente están pasando por esta vía con cantidades de especialmente material pétreo para las obras que se están desarrollando en el municipio de Arauquita. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla, dijo que la alcaldía de Arauquita se comprometió a realizar el respectivo mantenimiento. El municipio de Arauquita se comprometió a hacer el mantenimiento y como gobierno departamental ya pues se ha manifestado la intención del señor gobernador de asignar unos recursos adicionales con el fin de iniciar unos trabajos de mitigación o de unas horas de choque mientras la Unidad Nacional de Decisión del Riesgo puede arrancar con los trabajos una vez el gobierno nacional le haya girado los recursos. Entonces estamos prácticamente haciendo esos ejercicios presupuestales y aspiramos pues que en un tiempo muy corto podamos ya darle respuesta a estas comunidades. El funcionario manifestó que los conductores que quieran transitar por el tramo privado tendrán que cancelar el peaje a su propietario. Sí, independientemente de la vía alterna que se tiene, que es una vía que se construyó con recursos del Estado, hay otro tramo de vía que están utilizando que obviamente es más corto y quien quiera pasar por ese tramo de vía pues tiene que pagar el peaje para poder transitar por ese predio privado. La Unidad Nacional de Decisión del Riesgo estaría esperando el giro del Ministerio de Hacienda para iniciar la obra en el sector de Peralonso. A ver, hemos estado haciendo el seguimiento, el gobernador ha estado nuevamente en el gobierno nacional pidiendo pues que la Secretaría, el Ministerio de Hacienda agilice el giro de los recursos a la Unidad Nacional de Decisión del Riesgo. La unidad tiene listo el proyecto para arrancar, pero pues estamos dependiendo de esos recursos. Como lo dije anteriormente, pues adicionalmente el gobierno departamental está haciendo un ejercicio presupuestal con el fin de asignar unos recursos que sirven para mitigar y evitar que se siga desbordando esa parte y obviamente con las consecuencias que tendría para las comunidades que están en ese sector. En los próximos días iniciará el mantenimiento de la vía alterna para poder transitar y no cancelar más el peaje. Y vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana, pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación, Facundo Castillo, por el cambio radical. Otra vez un sabanero aspira a gobernación, y el departamento entero ve que es la mejor opción. Si Facundo lo hizo bien, esta vez lo hará mejor, y quiere seguir sirviéndole a su pueblo con honor. Facundo tiene a Cravo Norte en su pecho, Rondón le hormigue en su cuerpo, Tame le inspira pasión. Siente el orgullo de caminar a Fortul, Arauquita y Saravena también se le hizo inversión. Y el Granadauca, tierra bendita, unida grita Facundo gobernador, es un hombre de palabra y esta vez lo hará mejor. Es un hombre de palabra y esta vez lo hará mejor. Otra vez un sabanero aspira a gobernación, y el departamento entero ve que es la mejor opción. Si Facundo lo hizo bien, esta vez lo hará mejor, y quiere seguir sirviéndole a su pueblo con honor. Facundo tiene a Cravo Norte en su pecho, Rondón le hormigue en su cuerpo, Tame le inspira pasión. La empresa de energía de Arauquita en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda, y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9, y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón. El pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo sí tiene buen respaldo y experiencia. Y en su corazón generos en ruido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. El Comité Departamental de Paz de Arauca se reunió con el fin de organizar el cronograma de la Semana por la Paz, que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre. Cada municipio tendrá su programación. El Comité Departamental de Paz se reunieron con el fin de realizar la programación de la Semana por la Paz, que se conmemora en los próximos días en esta región del país. Cada municipio tendrá su programación. Efectivamente, el Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz se reunió en el día de ayer en la sala de juntas de la Secretaría de Gobierno, con el fin de dar los puntos finales a la programación que apoyará el gobierno departamental como Consejo Departamental de Paz a cada uno de los municipios en la realización de la Semana por la Paz. El asesor de Paz de la Gobernación de Arauca, José Olivares, manifestó que la Semana por la Paz se conmemora a nivel nacional. Bueno, la Semana por la Paz es una actividad que históricamente se ha venido llevando a cabo en el país. Esta es la 32ª semana que se celebra, o sea, va a cumplir 32 años de realizarse la semana. En el departamento de Arauca se conmemorará del 7 de septiembre hasta el 14-15 de septiembre. Según el asesor de Paz del departamento de Arauca, la reunión departamental era para dar a conocer los aportes que dará la administración departamental. En cada municipio, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno, el Consejo Municipal de Paz, la Iglesia Católica, los dirigentes, todas las personas que han deseado y quieren y están atentas a estas actividades, se han reunido y han elaborado una programación para cada municipio. Para el sábado 7 de septiembre será la inauguración de la Semana por la Paz en el municipio de Fortul. La Semana por la Paz se va a hacer el lanzamiento el día jueves 5, pasado mañana, a partir de las 4 de la tarde, y aprovechamos la oportunidad, Carlos, que usted nos da para invitar a todos los medios de comunicación del departamento. La programación de la Semana por la Paz saldría en los próximos días en esta región del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y los invitamos a que lo hagan nuevamente mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!